Nosotros de acuerdo a los números que tenemos desde el domingo y la tendencia que estamos registrando aquí en este escrutinio definitivo, se va consolidando nada más el resultado que ya se había esbozado en el conteo del domingo. Así que lo que sí estamos viendo es poder resolver rápidamente, hay varios votos, una cantidad importante de votos recurridos, también hay un tema particular con las fuerzas de seguridad, como que aparecieron votos, como que fueran de las fuerzas de seguridad, más allá de la cantidad que estaban habilitadas en el padrón, entonces eso también se resolvió contarlos y darlos por válidos. Así que algunas pequeñas cuestiones que ya se han resuelto temprano como criterio y metodología de trabajo por la justicia electoral, por supuesto, y hay 30 mesas escrutadoras trabajando, 15 aquí en el Salón de las dos Constituciones y 15 más en el Museo Aníbal Cambas. La verdad que, como dije antes a otro medio, los que venimos a los escrutinios sabemos que puede durar un día, dos o tres, cuatro, así que estamos preparados para trabajar nada más, va rápido, de hecho son dos categorías nada más, entonces eso hace que todo sea más rápido, no hay básicamente cuestiones, así que va yendo bastante rápido y, bueno, no sé hoy o mañana, pero bueno, seguiremos trabajando hasta que podamos resolver todos los temas que se vayan planteando y tener un resultado, que es lo que el escrutinio definitivo nos da todo siempre, que nos dé certeza y seguridad jurídica también, porque el escrutinio definitivo tiene esa validez de rumbo a octubre ahora. Hay plazos legales, ustedes saben, nosotros por lo pronto como Frente Renovador estamos terminando esta etapa de las PASO, siguiendo además todos quienes tenemos responsabilidades institucionales gestionando, porque estamos todos trabajando, tenemos que, más allá de los procesos electorales, seguir llevando adelante el gobierno en la provincia con toda responsabilidad, además ustedes saben, el gobierno provincial ha sido ratificado contundentemente en junio y entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es honrar esa responsabilidad trabajando. Y bueno, ahora terminar con este proceso y seguramente en un tiempo más iniciar nuestra campaña. Ustedes saben además que el Frente Renovador siempre ha tenido, aún cuando se trata de elecciones provinciales y municipales, hemos tenido campañas proselitistas cortas, siempre lo hemos hecho así y consideramos además que la mejor campaña es el trabajo y la gestión de cada día. Yo lo hice público y bueno, gracias por la aclaración de que no es en carácter de representación de ningún partido ni frente, sino como simple ciudadana misionera, como ciudadana argentina, porque considero y lo sigo considerando que en el esquema de económico y de proyecto de país, sobre todo a la vista de la actitud que tuvo el Presidente de la República el pasado lunes, el domingo ya en realidad, que nos mandó a todos a dormir, sin habernos dado resultados, o sea, un retraso inexplicable con un sistema que ya venía cuestionado. El sistema, hago acá un paréntesis, que también para nosotros en las escuelas fue muy variado el acceso que tuvimos los distintos fiscales generales a esos centros de transmisión electoral con reglas de juego, además que cambiaron hasta el último día. Cierro ese paréntesis y vuelvo a lo político, la verdad que creo que en el concierto de la realidad que se viene para la provincia de Misiones, para los ciudadanos, para todos nosotros, el mejor gobierno nacional que podemos tener es el que encabeza Alberto y Cristina Fernández, y lo sigo, digamos, además lo ratifico como te dije antes en relación a la actitud que vi en el Presidente de la República, y quienes somos gobierno sabemos que la responsabilidad importante siempre que tenemos es transmitir previsibilidad, transmitir paz a la gente, resolver los temas, ¿no? Y bueno, no vi eso en Macri. Sí, la verdad que se vio una campaña del miedo, una campaña que creo yo que él tiende a fortalecer su núcleo duro electoral. Habló de haber votado con bronca también, Gustavo, y la verdad que yo no creo que en Misiones hayamos votado con bronca. En Misiones votamos con esperanza, votamos con amor, y bueno, desde el Frente Renovador tendremos que reforzar nuestras estrategias de trabajo de manera que se entienda que los mejores legisladores para Misiones ante el gobierno nacional son los que llevan su boleta al Frente Renovador de la Concordia. Yo creo que va a ser una sinergia altamente positiva para Misiones Alberto Fernández con los legisladores del Frente Renovador. Tendremos que trabajar más, seguramente, y bueno, pero esas son todas definiciones que se toman más adelante.